Música Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás Redondo, redondo, y de rodillas, rebrillas de rodillas Mueve la cabeza o te pones pieza, mueve la cabeza Salir ¡Déjame! ¡Hay coronavirus! ¡Suelta! ¡Quédate en casa! ¡Quiero salir a perrear! Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero ver Hoy me alavanta con tanto, hoy me alavanta a salir ¿Ah? Yo soy una mujer que viene por la calle, primera vez que me ves ¿Qué cosa me dices? ¡Muñequita linda! ¡Calla mierda! No me quiero bañar, no me quiero bañar A ti cochino me voy a quedar No me gusta el champú, no me gusta el jabón A ti cochino me siento muy bien A una, a las dos y a las tres Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cuchara Soy un plato Un plato Si la envidia mata Que en paz descanses, gata Y ahí va la ridícula a decir que le tienes envidia ¿Cómo te explico? Que plata no tienes Que bonita tú no eres Y que buena no estás Cuídense mucho, Egan Me acaban de mandar este pedo Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Creo y estoy mejor sin ti Bienvenido ¿Qué pasa? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy Para servirle Un consejo Si vas a salir con tu novio Tu pretendiente Tu ligue Tu amante Lo que quieras Lo que quieras Y te invita a comer Tú come Atáscate Come No andes con Ay no A mí nada más Una agüita por favor Una ensaladita Tú atáscate Aprovecha Porque al menos Si no vas a llenar el corazón Llenas el estomagón Piensa en grande Piensa en grande Estúpida Oye niño ¿Sabes quién es Bad Bunny? Ah sí Mi ídolo Mi dios ¿Quién es Becky G? La que canta la de mayores Mi futura Sugar Mommy ¿Conoces a Maluma? Sí Es todo lo que quiero ser cuando crezca ¿Sabes qué es el twerk? Es menear las chimichangas Como si no hubiera un mañana ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mamá? Siguiente pregunta ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Mamá Esa cosa Uy qué horror Oye no le digas así Es solo un burrito ¿Qué? Qué linda te ves trapeando Esperancita Pero Te faltó acá maldita criada Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Que eso quiera a Dios O sea mi novio me dijo ¿Por qué actúas como loca? Y yo así de Hello No estoy actuando Estoy loca Ok Le voy a decir Oh por fin llegaste Mírala ahora Mírala ahora Pero por fin llegaste ¿Dónde tú estabas? No tampoco así Tampoco así Tampoco así Ok Le voy a decir Tranquilita Tranquilita ¿Dónde tú estabas? ¿Que dónde tú estabas? No No le voy a gritar No le voy a gritar Que después se asusta Y se va Ok ¿Dónde tú estabas? Veret Arroba Pachamanca.com Señor Espérate Espérate Jacinta Veret ¿Vedet? Sí señor Cada uno tiene sus cosas Señor Arroba Pachamanca.com Pachamanca.com Sí señor Ya ya está listo Ah no Espérate Falta tu clave ¿Cómo te voy a dar mi clave Mi señor? Si te doy mi clave Entonces me vas a dar mis fotos Que tengo en tanga No puedo dártelo ¿En tanga? Ajá ¿Y yo qué quiero ver tus fotos en tango? No te puedo dar mi clave Ya no me la des Entonces Ya Hazlo tú ¿Qué? Hazlo tú Pues no mires Mi señor Ya Te llama Me está mal La llama No habrás mirado ¿No señor? No Para nada ¿Qué voy a mirar? Allá No hay necesidad de mirar Si lo has dicho Traidora maldita Esto te va a pesar Otro de los grandes éxitos que se vienen en camino ¿Ese qué es? El tren Este es el tren de Pamela El tren de Pamela ¿Te dejo el tren? El tren pasa por la carrilera Y lo conduce mi amiga Pamela Ah, una chifresa Y cuando pasa en frente de la escuela Le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Un ratito al menos Chuchu Pamela Chuchu Pamela Ya, ¿cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Chuchu Pamela Chuchu Pamela ¿Qué dijiste? Chuchu Pamela No, no, no Escúchame Háblame despacio Y yo te voy a entender tu nombre Si no, no te comprendo Chuchu Pamela Chuchu Pamela Ah, Chuchu Pamela Chuchu Pamela Esteban ¿Tu mamá te pega? Eh, sí Y me pega con la chancla ¿Y por qué te pega con la chancla? Eh, porque me pongo mal ¿Y por qué te portas mal? Porque no me pongo bien ¿Qué? Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿What? A ver chicos ¿De qué les sirve estar guapos Si nosotros las chicas Siempre nos fijamos en los centímetros? Digo, en los sentimientos Ay, ¿cómo borro esto? Todo el Perú está preocupado Porque el virus ha llegado Pero me quedo aquí En casa Me quedo aquí Y así yo lo puedo vencer Tienes que lavarte bien las manos Y no salir a la calle Pero me quedo aquí En casa Me quedo aquí Y así yo lo puedo vencer Por eso a todos les digo Que hagamos caso mi hermano Toda mi gente se ha unido Todititos los peruanos Primeramente Lo primero que yo te dije a ti Antes de que tú y yo fuéramos novio Es que yo estoy loca Yo te lo dije a ti Así que no venga Como si fuera una sorpresa Wow Que tú estás loca No Porque yo te lo No